Hola, bienvenidos al Hotel Sonjaumet, el restaurante Androgenestra. Les presento a uno de los compañeros que tenemos en el restaurante, Felipe parte derecha y a la izquierda tengo a Chema y a Javi. Vamos a hacer un plato de un huevo de corral. Entre ellos vamos a contar con huevos de nuestro huerto, un interior de un bombón de patata y carabacín, los últimos carabacines de la temporada, ya que has hecho este buen tiempo, pues aprovechamos el carabacín. Luego tenemos la coliflor, zanahoria, más carabacín corta brunoise y brócoli. Y para terminar pondremos una panceta confitada en aceite de oliva unas tres horitas y media y un cebollino rizado. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es cogemos lo que es el molde, un molde de planera, como veis aquí, normal y corriente, vamos a enfundarlo de papel fin para luego poner el blanco o la clara del huevo dentro. Ponemos aceite de oliva. Con el dedo ayudamos a que forras bien de aceite por los laterales para que no se nos pegue la clara. Ahora Javi ya nos da las claras que tiene. Lo que pondremos será la clara de huevo dentro de la flanera. Con dos claras es lo que sería la ración. Y ahora vamos a depositar la semisfera que hemos hecho de puré de calabacín con patata. A modo de que nos quede como una yema vegetal. De aquí pondremos lo que es la sal. ¿Vale? Y ahora Javi, tú ya puedes hacer unos cuantos huevos más. Y ahora vamos a proceder a hacer el cerrado del huevo. Cerrado del huevo es lo que tiene más un poquito secreto del plato. ¿Por qué? Porque no puede quedar, lo que veis aquí, no puede quedar nada de lo que sería aire. Si nos queda aire ya no va a quedar bien cerrado. Entonces cogemos así, intentamos todo lo que sería el aire del huevo quitarlo y le damos una vuelta. Y a la que le damos una vuelta, encima viene, nos pone un hilo de bridar, porque el hilo de bridar es lo que nos aguanta bien el calor en el agua. Importante, veis que quede bien apretado el huevito. Luego, al cocerlo, nos quede toda la forma como si fuera un huevo escalfado. Aquí, como veis, ya tenemos el huevo que le hemos procedido antes y lo que, en agua hirviendo, vamos a sumergirlo y lo dejaremos alrededor de unos 7 minutos. Una vez pasados los 7 minutos, Felipe coge el huevo, sacamos aquí, ponemos en un plato, retiramos el agua, si quieres, lo puedes mezclarlo y cogemos el huevo, quitamos con mucha delicadeza lo que sería el papel de plástico, papel film, y tendríamos el producto final, que sería el huevo, cocido a su temperatura, delicadeza. Bueno, una vez que tenemos el huevo ya cocido, vamos a hacer la la barnición. La barnición tenemos una panceta, una panceta de cerdo mallorquin negro, que la hemos cocinado previamente unas 3 horitas, o sea, a 140 grados, en el horno, a convención, en aire, la cima que no veáis el aroma que estamos sintiendo. Luego le pondríamos una brunoise de verduritas. Lo que le damos es un toque de calor, un poco nos interesa darle mucho por el tema de tener las verduras en al dente. Tenemos la coliflor hecha a brotes, y por último pondremos el brócoli. Y ya está. Lo que veis, puede ser un plato totalmente vegetariano si no ponemos lo que es la panceta de cerdo mallorquin. En todo caso, ahora aquí tenemos una veluté en forma de fumet, un litro de fumet, le ponemos 40 gramos de harina por 40 gramos de mantequilla y haríamos una cremita espesa como esta. La vamos a verter en las verduras para que ligue todo y tenga un poquito más de sabor. Una vez terminado con la veluté de verduritas que hemos hecho aquí Felipe y yo, lo que vamos a hacer es cogemos el huevo de calabacín, lo ponemos en el centro del plato, cogeremos la veluté de verduritas que hemos cocinado antes, ¿veis? Con todo su sabor le hemos dado cerca de un minuto y medio de cocción, no nos interesa que la verdura quede pasada y que pierda todas sus propiedades y sus vitaminas. ¿Veis? Luego luego tendremos un pelín de sal en el top y lo que hemos hecho es Javi lo tiene aquí son unas yemas que hemos cocido previamente a unos 60 grados para así no tener ningún problema con la salmonellosis ni nada. Una vez con un poquito de aceite y un poquito de mantequilla pondremos lo que sería la yema de huevo que tiene todo el sabor y potencia. Luego en el restaurante lo que hacemos es un cebollino rizado ¿vale? que le ponemos a modo de decoración. Hay que decir que esta esta receta es una receta que aprendimos en el restaurante de Juan Mari Juan Mari Arzac uno de los grandes que tenemos en nuestro país y terminaremos con las hojitas de nuestro huerto el huerto San Jaumei un poquito de hinojo un poquito de capuchina y un poquito de melisa que le aportará un poquito de frescor que le falta a un plato que tiene consistencia. Bueno amigos pues deseamos que sea a buen agrado y ¡vamos! 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 ¡Vamos!